Hace más o menos 15 días, diversas organizaciones sociales habíamos solicitado una reunión con la presidencia del IPAP para hacernos de información respecto de cuáles son los trámites a la hora de detectar una irregularidad en las adjudicaciones que se llevan a cabo, porque las habíamos detectado nosotros personalmente con el trabajo que hacemos en los barrios y queríamos saber cuál es el trámite y cuáles son los abordajes que se llevan a cabo en situaciones de emergencia habitacional. Roberto Basia, el contador que es el presidente del IPAP, ratifica lo que nosotros venimos diciendo. Basia sostiene que las emergencias habitacionales o cualquier tipo de emergencia deben ser asumidas por el Ministerio de Bienestar Social como organismo provincial y por las distintas municipalidades. A esto agregó que tanto el Ministerio como las municipalidades tienen partidas no sólo para resolver alguna cuestión puntual de una vivienda que no esté en condiciones, sino para construir. También, por otro lado, cuando nosotros planteamos que a partir de un decreto del gobernador, de una ley que se pudiera conseguir, hubiese un cupo tanto para estas emergencias como para situaciones de violencia de género, que es con lo que nos encontramos muy puntualmente en los distintos barrios, nos dicen que eso no es posible porque la ley del IPAP, la ley FONAVI, es una ley nacional, que es una ley convenio y que por lo tanto ninguna ley provincial pudiera modificar ese planteo de adjudicaciones que hacen desde Nación. ¿Cómo sigue todo esto? Mirá, nosotros vamos a seguir reclamando ahora ya con la palabra de un funcionario público que ha ratificado esto que veníamos diciendo, la responsabilidad del Ministerio de Bienestar Social. Algo que se planteó ahí adentro es que lo doméstico de la sociedad pampeana, es muy pequeña, nos permiten detectar los casos puntuales. Entonces, no vemos cómo, si estamos hablando todos en una mesa de 3, 4, 10 casos, esos 10 casos para una provincia con los recursos que tiene no se puedan solucionar. Casi más parece una desidia, vagancia en tomar la problemática que la imposibilidad real de solucionarlo. El municipio también está siendo de alguna manera parte de estas irregularidades, legitimando un uso exclusivamente comercial, como hemos comprobado de varias viviendas entregadas. Y por otro lado, todo lo que es alquileres de estas viviendas o ventas desde el IPAP, nos dice la encargada de adjudicaciones, que es Claudia Carbonell, bueno, se llevan por los plazos legales y que estos plazos muchas veces son más largos de los que todos nosotros podemos esperar. Nosotros entendemos que hay situaciones que son alarmantes, urgentes y que deben ser resueltas y en algún punto vemos que son compartimentos estancos, porque acá dicen que la responsabilidad es allá y allá dicen que la responsabilidad es acá y la solución no llega nunca.